... Cuarta jornada del paro en el transporte. La industria láctea ha suspendido hoy su actividad por el desabastecimiento... ...aunque Unión de Campesinos afirma que están trabajando con normalidad. Los defectos también se empiezan a notar en la industria pesquera, ganadera y hortofrutícola. Ya estamos aquí, buenas noches. A consecuencia de este paro, la patronal burgalesa teme que si la situación no se resuelve de inmediato... ...se produzcan cierres temporales en algunas plantas de producción de burgos. A ver, eres porque ten en cuenta que si no recibes material tú vas a parar. O sea, tú tendrás un esto de X días, pero como esto se prolongue... ...pues llega el momento que tú no trabajas. Si no trabajas tienes que hacer un ere. Y esta mañana ha tenido lugar el acto de homenaje a los caídos de la historia marítima española. En él han estado presentes las máximas autoridades de la Armada. En el monasterio de San Juan ha tenido lugar el homenaje a los caídos de la Armada. Un acto al que ha acudido el almirante jefe del Estado Mayor... ...y quien ha querido agradecer a Burgos que acoja este acto... ...pero también unas jornadas centradas en la historia marítima... ...y en el que se hace especial hincapié a la historia de Castilla, a la Marina y al almirante Bonifaz. Un nuevo fósil completa la colección del Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes. Se trata de un ejemplar de pequeño tamaño que vivió hace 125 millones de años. Vuelve a Salas cedido por el Museo Louberri de Llarzú... ...pero antes va a ser estudiado por el acelerador de partículas de Grenoble en Francia. Porque hay que verlo por dentro y pensamos que se puede hacer y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en el acelerador de partículas de Grenoble en Francia, en el sincrotron. En Deportes, Heredia de San Pablo se ha ejercitado en Burgos por última vez... ...antes de viajar mañana a Tenerife. Los azulones tendrán un día más en Canarias para preparar un duelo complicado... ...ante un rival muy potente y que viene en plena forma. Avanzamos el tiempo, mañana cesará algo el viento frío del nordeste de hoy... ...y la jornada no será tan desapacible. Las lluvias en el norte darán una tregua y las temperaturas diurnas subirán ligeramente. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Nos acompaña el decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje. Buenas noches. Buenas noches. A su lado el rector de la Universidad de César de Primera, Alberto Gómez Barahona. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal ese primer trimestre? Pues bien, ya cerrándolo y ya estamos en el segundo y terminando el segundo trimestre. O sea que ya estamos en mitad de curso. Bueno, ya ha dicho Carlos, la EMED ha hecho un pronóstico de lo que va a ser la siguiente estación, lo que va a ser la primavera, que fantástico, ¿eh? Bueno, fantástico, quiero decir, más sequía, pero también menos frío, unas temperaturas más elevadas, medio grado de media en los tres meses que dura. Bueno, realmente para la mayor parte de los ciudadanos el que haga calor y el tiempo sea agradable es bueno, pero nos hace falta que llueva. Sí, sí, pero de aquí a quien te en vigor va a llover. Pues bueno, que te en vigor va a llover. Hombre, ha llovido en algunas terras muchísimo, ¿eh? Sí, no, hombre, la lluvia era... Era lo suficiente, pero... Sí, era muy necesaria para el campo y es necesario para hacer las reservas hídricas que tengamos después. Pero bueno, tiene que haber un equilibrio porque también del sol, de la luz, se disfruta mucho y va a tener ese equilibrio, ¿no? Desde luego, que sea una primavera lluviosa en parte y concentrada las lluvias para luego poder disfrutar del sol. Perfecto, vamos a comenzar con... Tenemos muchísimos temas porque estamos en el cuarto día de Huelgada Indefinida en el sector del transporte y un grupo de 40 cabezas tractoras han circulado por las carreteras de la provincia para expresar su malestar con la situación del sector. Esta caravana se ha desplazado por la A1 entre Burdos y Aranda a 60 kilómetros por hora. Son autónomos que piden al gobierno que les reconozca como interlocutores para negociar medidas que contribuyan a paliar el encarecimiento del gasolio, pero también otros asuntos como la jubilación anticipada a los 60 años. Estamos andando con los camiones, nevando, con lluvia, con sol, tira para adelante y tira y tira y tira. ¿Y para qué? ¿Para no llevar nada a casa? Nos queremos jubilar a los 60 años. Con 60 años la vista y el resto del cuerpo no va igual. Que yo no quiero aplausos, pero me quiero llevar un sueldo digno que me quede dinero para mantener a mi familia igual que mis compañeros. Son parte de los transportistas, Alberto, que sí que están secundando este paro. Repetimos que no son la mayoría. Sí, la situación es complicada. Aunque el problema sea común a todos, claro. Sí, sí, pero yo creo que el detonante es el precio de los carburantes, que materialmente ha crecido en un 50%, y luego, además del precio que son los carburantes, luego hay que hacer sustitución de ruedas, etcétera, etcétera. Yo creo que además es un sector que viene de pasar una época de una crisis con el problema de la movilidad y luego, pues yo creo que se van acumulando las situaciones y la mayor parte de los autónomos, pues la verdad que tienen un escenario muy complejo. Yo creo que es urgente que tanto en el tema de los carburantes como en el tema energético en su conjunto, el gobierno tome medidas porque no podemos estar viendo lo que pasa y cómo influye luego, que ese es otro factor en la espiral inflacionista que ello lleva consigo. Pues a este respecto, la patronal burgalesa ha advertido hoy que si la situación del paro en el transporte no se resuelve de inmediato, se podrían producir cierres temporales en las plantas de producción. A ver, es porque tened en cuenta que si no recibes material, tú vas a parar, o sea, tú tendrás un esto de X días, pero como esto se prolongue, pues llegará un momento que tú no trabajas, y si no trabajas tienes que hacer un ERE. Tú ahora vas al supermercado y dices, bueno, voy a comprar esto, pues compraré lo otro que es similar, pero llegará un momento que no hay ni de esto ni lo similar. No es lo único que ha dicho Miguel Ángel Benavente, el presidente de FAE, porque también se ha referido al alto precio de la energía, que está, para las textuales, asfixiando a las empresas. Ahora mismo hay empresas de azulejos y de ladrillos que no están fabricando. La ciriolurgia también están ya planteándose, bueno, de hecho, están trabajando los fines de semana, pero algunas incluso cerrarán. Pues es una situación que, de una manera u otra, está generando ya tensiones, o sea, las materias primas en general ya venían elevadas, y ahora ya se han, bueno, pues hay materiales que están por el, que han subido al 100%. En los próximos minutos de esta mesa nos vamos a centrar en la industria de la construcción y también la industria agroalimentaria, pero también podemos hablar, Carlos, como particulares, ¿no? Sí, realmente hay una escalada de precios que viene determinada por dos factores que son comunes prácticamente a todos los sectores de la economía. Uno es la energía y otro son los combustibles. Entonces, de un modo u otro, mientras sigamos en esta escalada, la situación va a seguir como está. Sí que es cierto que se entiende poco la correlación de los precios de las gasolineras con la evolución del barril de Bren, que hemos visto cómo ha estado a 127, y en estos momentos está a 98, y sin embargo sigue subiendo el combustible en las gasolineras, algo que no tiene ningún sentido, y que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia está callada, algo que no se entiende, y le está sirviendo también al gobierno para hacer caja, porque hay que pensar que cuando los impuestos son porcentuales al precio de los productos, pues no le está viniendo mal. La recaudación, desde luego, es más que proporcional. Eso es lo que no se entiende, que con la situación que estamos entrepesando todos, que sabemos que es algo a nivel europeo y a nivel mundial, pero cada uno habla de cómo le va a la feria. El gobierno haya decidido demorar las medidas, a nivel de bajada de impuestos, el IVA, etc., hasta el día 29 de este mes, cuando los países de nuestro entorno más cercano ya están implantando y aplicando esas medidas. Sí, yo creo que en este caso el gobierno reacciona otra vez tarde, y yo creo que efectivamente cuando lo que se cargan son impuestos sobre el precio, había margen de actuación, lo que ocurre es que el Estado a la vez estaba recaudando más, y con el déficit tan galopante que existe, pues yo creo que ha visto que es un buen momento. Lo que pasa es que la situación se está volviendo casi insostenible, porque a los precios de los carburantes, en el que sí que había posibilidad de reacción por la vía impositiva por parte del gobierno, se suman los precios de la energía, en la que yo entiendo que también hay capacidad de reacción, por la fórmula de fijar los precios de la energía. Si sumamos los dos componentes, pues cualquier familia, el impacto que tiene es altísimo en las familias, pero también lo tiene un impacto altísimo en las empresas, porque si al desabastecimiento de materias primas que había en los mercados, le añadimos los costes de la energía, le añadimos el incremento de los costes de los transportes, eso lleva a un incremento de los precios. Si con ese incremento de los precios se pierde capacidad adquisitiva y por vía de convenios, también se trata de recuperar. Entramos en la espiral inflacionista y además en un momento de estancamiento, que es lo que se ha conocido históricamente como la estanflación, como es el escenario más perverso para la economía. Entonces hay muchos riesgos para que este escenario se pueda dar y es urgente que el gobierno adopte medidas sobre la materia, tanto los precios de los combustibles como de la energía. Veíamos al principio de la mesa de actualidad un transportista, de los que secundan el paro, vamos a ir a los que no lo hacen, me refiero a las grandes asociaciones de transportistas que dicen que ellos paran por miedo para evitar daños en sus vehículos. Si piden al gobierno que las fuerzas de seguridad del Estado actúen para garantizar precisamente la seguridad de ellos y de sus vehículos. Quizás un 60% están parados. Por miedo, lógicamente, el transportista dice yo no me atrevo a salir, primero porque a mi conductor le pegan una paliza, que me produzcan un daño irreparable en el vehículo. Que las fuerzas de seguridad y el Estado, fundamentalmente, es decir, garantice el derecho que tienen los transportistas segovianos a poder trabajar. Y es que tan denunciables son las situaciones precarias que vive el mundo del transporte, como que no te dejen ya trabajar queriendo hacerlo. Realmente es un poco ilógico, porque esta situación de bloqueo yo creo que no va a resolver la negociación. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en el problema, todo el mundo está de acuerdo en la solución y en estos momentos lo que hay que hacer es poner fecha. Tener los caminos en la calle lo único que genera es más pobreza. Más pobreza no solo a los que están parando, que van a tener una repercusión económica, sino al resto de la sociedad en su conjunto. Desde ese punto de vista yo creo que lo que hay que hacer es ser práctico e intentar desbloquear una situación que, desde luego, no tiene sentido que se mantenga en el tiempo. Bien, pues vamos a ver cómo afecta la subida de los precios, de las materias primas, en el sector de la construcción de esta manera. Porque, de hecho, hay obras paralizadas ante la posibilidad de hacer frente a los costes y los que quieren hacer una reforma en su casa ahora se lo están pesando otra vez. La subida de precios en los materiales de construcción es imparable. Acabamos de enterarnos a la subida del precio del betún a 630 euros la tonelada, empezó en 300, está a 630. La madera subió casi un 100%. El acero de 500 euros la tonelada subió a 1.200. Aluminios, cerámicas, hierros, paneles sandwich, es decir, hay una subida a ladrillos, hay una subida espectacular fundamentalmente por el tema del gas. Muchas obras se están quedando desiertas. El problema de las empresas constructoras es que casi no pueden hacer frente a las obras que tienen adjudicadas. Y eso tiene un coste. La paralización de una obra conlleva una penalización que puede llegar a ser, no sé, dos o tres mil euros día la paralización y a veces hay que asumirlo para no perder mayores cantidades. Por eso hay constructoras que están cambiando su política de fijación y revisión de precios. Tienes que intentar estimar lo que va a poder subir el material para poder darse presupuesto o bien poner una cláusula de revisión de precios. Los particulares no quieren hacer obras porque no saben tampoco lo que les va a costar, las empresas no quieren dar precios y la administración parece que viven en otro planeta. Ante la incertidumbre hay clientes que prefieren esperar a una época más estable. Pues ya ven que a la subida del coste de las materias primas, Alberto, también hay que tener en cuenta detalles que no se conocen desde fuera, o los hemos conocido como esas penalizaciones de las que hablábamos en este informe. Sí, el tema es mucho más complicado y pensemos, por ejemplo, en las obras públicas, la cantidad de contratos públicos que hay de obra pública y de infraestructuras públicas. Pues están hechos sobre unos precios y unas condiciones. Esto va a obligar a una revisión, porque normalmente hay una cláusula en el mundo de la contratación pública que es rebus y que es tantibus, es decir, estando así las cosas, cuando se producen causas extraordinarias que modifican precios y las condiciones, hay que revisar también los precios. Por lo tanto, eso lleva a un encarecimiento, a mayor gasto público y a mayor déficit público, en la parte pública. Y en la parte privada, pues es la incertidumbre del promotor, ya que al no tener unos precios ciertos en cuanto a las materias primas, los tiene más o menos estables en cuanto a los salarios, pues tampoco puede ejecutar obras, muchas veces vendidas, porque hay cantidad de promociones que se venden sobre plano, con lo cual se contaba con unos precios estables. Esto ha llevado también a temas de revisiones de precios, e incluso se plantean problemas en obras pequeñitas, en el que los albañiles que las hacen no pueden dar un precio cierto, con lo cual no pueden dar un presupuesto cerrado, con lo cual genera incertidumbre y tampoco se hace. Por lo tanto, afecta a la economía, afecta a las empresas de construcción, afecta a la obra pública, genera una situación económica compleja. Y esto puede acabar en un posible ERTE, del que luego hablaremos, esta situación. Sí, de todos modos, yo creo que estamos viviendo una situación coyuntural, o sea, que en estos momentos tampoco pasa nada, porque haya situaciones en las que se pare la obra o se pare la producción de una industria, porque si estamos produciendo estos precios, y hay una corrección de precios dentro de los seis meses, todo lo que se produce en estos momentos, en un futuro se vendería a pérdidas, que tampoco tiene sentido. Quiero decir que hemos conocido la energía hace ya muchos años a precios semejantes a los que tenemos ahora, y después hubo una corrección y se estabilizaron los precios en cuantías mucho más razonables, y yo creo que hay que verlo así, hay que verlo como una situación de elevación de precios coyuntural, lo cual nos tiene que llevar también a pensar, por ejemplo, que no se puede indexar todo al IPC, porque veríamos, como antes comentaba Alberto, por ejemplo, una subida salarial importantísima que se consolidaría, y si en un futuro hay una caída importante en los precios, como estamos viendo que puede haber en los precios de los combustibles, y los salarios se han subido, pues esos salarios se consolidarían como tal, y supondría una pérdida de productividad. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cierta perspectiva en la situación de precios que tenemos en estos momentos, tanto de materias primas como de energía. ¿Los salarios se han subido, os referís a una empresa cuyo convenio se ha renovado recientemente, o se ha revisado recientemente? Que esté indexado, hay muchos convenios que se indexan al IPC, que sube en los salarios conforme... Claro, pero cuando el IPC baje, también bajan los salarios, si está anexado a eso. Normalmente no bajan, son solo para subida, y aunque los motivos por los que suba el IPC se moderen, el IPC en su conjunto, como CESTA, nunca va a bajar lo que en estos momentos estamos viendo que sube. Sí, hombre, yo el único matiz, lo que decía Carlos, el problema es que no podemos decir que la inflación en cuanto a las materias primas y a los costes sea coyuntural. Eso es lo que realmente a mí me preocupa, ¿no? Incluso hay síntomas en la economía internacional, como es la subida de los tipos de interés que ha anunciado ya la Reserva Federal a la norteamericana, que indican que se quiere enfriar la economía, ¿no? Aunque esta medida, hablábamos antes fuera del programa, pues puede ser discutible, pero lo que no es menos cierto es que se han despertado las alarmas, ¿no? Y que incluso la Reserva Federal norteamericana habla que se pueden producir en este año y ya los incrementos de interés del coste del dinero se ha revisado dos o tres veces. Por lo tanto, yo creo que tenemos otro conflicto internacional, como es la guerra de Ucrania, que posiblemente nos afecte también a los incrementos de los costes de los combustibles y de la energía. Entonces, el escenario de que sea coyuntural es dudoso y, en consecuencia, hay muchas incertidumbres en el entorno económico. Cuando hay incertidumbre, la actividad económica tiende a ralentizarse y a paralizarse y esto, viniendo de una pandemia como venimos, no es una buena noticia, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá pueda ser una espiral inflacionista coyuntural, pero yo creo que las políticas económicas deben estar preparadas para lo peor, porque puede ser un escenario posible. Claro. Pues seguimos recorriendo más sectores, porque son muchos los eslabones de una cadena que miran con inquietud lo que está ocurriendo. Desde quienes producen los piensos a quienes cortan la carne, todos están implicados en la producción agroalimentaria. Estos paros pueden ser el remate a una situación previa que ya les tenía ahogados. Solo una frase resume cómo están las cosas. Estamos en una situación de total desesperación. El sector agroalimentario depende del transporte. Tenemos que proveernos de materias primas, tenemos que llevar los cereales a las fábricas, tenemos que hacer el pienso y lo tenemos que llevar a las granjas. Y luego, pues también tenemos que sacar de los mataderos y salar de despierte toda la carne que tenemos. Ya nos están faltando, por ejemplo, el aceite de palma, que tiene que venir de Tarragona, nos está faltando la harina de soja que tenía que haber venido. Y eso, si no nos llega, la semana que viene tenemos que parar. La industria también lo está notando. Empieza a afectar porque no podemos abastecer, no podemos tener el servicio adecuado para poder atender a nuestros clientes. El paro de los transportistas se lo está poniendo muy difícil. Hay granjas ya que están en las situaciones límites. Especialmente para aquellas cooperativas que venden terneros o que comercializan lechazos. El que nos pide 5.000 kilos, pues le dejas 2.000. El que te pide 10.000, le dejas 3.000 para que vaya teniendo hasta ver si esto se soluciona. Denuncian que ya ni siquiera se están cumpliendo los servicios mínimos. A medida que han ido pasando estos días, ya los han quitado hasta de los servicios mínimos. Hay camioneros que tienen miedo a los piquetes. Por eso se avisa. Si esto sigue así, esperemos que no llegue a pasar, pero puede llegar a la verdad de desabastecimiento. Todo dependerá de cuánto se prolongue el conflicto. Bueno, pues hay opiniones para todos los tipos, porque en el caso de los lácteos, por ejemplo, Unión de Campesinos ha dicho esa tarde que están trabajando con normalidad. ¿Tú prevés, Carlos, un desabastecimiento importante? ¿O es que nosotros mismos como compradores estamos contribuyendo a un desabastecimiento? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el caso del aceite, por ejemplo? Hombre, yo creo que tenemos ejemplos de otras huelgas de transporte en las que nunca se ha habido desabastecimiento para el conjunto de la población. Por lo tanto, yo creo que en este caso tampoco se hará. Y por otro lado, hay que tener esperanza en que la protesta dure poco. Yo entiendo que esto sea resolver en un tiempo razonable, y si no, por eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para garantizar el movimiento de las materias primas. ¿Invade demasiado el pesimismo ese tipo de informaciones? Me refiero a cómo se está actuando por parte de algunos consumidores. Bueno, yo creo que salimos de un susto que ha sido la pandemia y entramos en otro susto. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de pesimismo. A veces es de realismo, porque las vacas no paran de producir leche. Y si no se recoge la leche porque no hay transporte, la leche se queda ahí. El precio de los cereales apunta a que crezca. Ucrania es uno de los grandes graneros de Europa. Los agricultores decían, yo no conozco bien el sector, pero que el precio de los abonos estaba también incrementándose. Todo funciona con tractores, maquinarias que tienen, consumen combustible o los elementos eléctricos. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo está preocupado. Si el transporte colapsa, significa que también puede afectar a las cadenas de suministro. Entonces, yo creo que sí que se vive. Estoy de acuerdo con lo que dices. Es una época de pesimismo, pero es que hay muchos factores para que la gente esté insegura. Y luego tenemos un conflicto en terreno europeo, que no hay que olvidarlo, que nos tiene a todos muy preocupados, porque esperemos que pueda resolverse en esas comisiones negociadoras, pero si no, también las consecuencias son imprevisibles. Entonces, hay pesimismo, pero con una dosis de realismo, yo diría más que de realismo, de prudencia. Hay un pesimismo prudente, yo diría. Bueno, pues a veces somos prudentes, no va haciendo un stand entero de un supermercado. No, claro, por eso. Porque cada vez que a nuestro vecino le hacemos flaco favor. Eso es, eso es. De acuerdo, pues, ah, una cosa, Carlos, a nivel económico. Estados Unidos ya ha anunciado su intención de subir los tipos de interés como medida para combatir la inflación. Aquí el Banco de España se ha pronunciado al respecto, Carlos. No, y es poco probable que suban tipos de interés en Europa. Primero, porque estamos tremendamente endeudados. A España, si le suben los tipos de interés, pues tendríamos problemas, problemas serios, porque crecería de forma importante el déficit público. Y, por otro lado, porque normalmente se suben tipos de interés para enfriar la economía, cuando hay un exceso de demanda interna, cuando hay un exceso de gasto, un exceso de endeudamiento de las familias. En estos momentos, toda la inflación viene determinada por una subida de precios de la energía, los combustibles y las materias primas. Nosotros, subiendo tipos de interés, ¿vamos a contener el precio de la energía, de las materias primas o de los combustibles? No. Luego, entonces, lo único que estaríamos haciendo es penalizar el crecimiento de España y, por lo tanto, que nos vaya peor a todos. O sea, que no es una buena medida porque es algo coyuntural. No, porque la inflación no nace de un sobreconsumo o de un sobreendeudamiento. Cuando hay un consumo excesivo, si uno sube los tipos de interés, consigue que el consumo caiga. En estos momentos, la subida de precios viene determinada por agentes exógenos a la economía española. Por lo tanto, si subimos y enfriamos la economía y conseguimos que baje el consumo, lo que conseguiremos será que la economía española crezca menos y que a todos nos vaya peor. Y, además, no contendremos el precio ni del combustible, ni de la energía, ni de las materias primas, que es el fin último de la subida de precios para contener la inflación. Y cuando está en el otro escenario, en el que, según tú, no estamos ahora, y se intenta subir el tipo de interés cuando hay demasiada demanda interna, al final, con esa medida, alguien sale perjudicado. Bueno, sale perjudicado porque se penaliza también el crecimiento, pero lo que consigues es que las familias consuman menos porque el endeudamiento de las familias es más caro. Por lo tanto, tienen menos renta libre disponible y la economía se frena. En estos momentos, frenar la economía sería darse un tiro en el pie. Sí, bueno, yo creo que la medida la ha adoptado la Reserva Federal norteamericana, que ese es el primer factor. La economía norteamericana está a unos niveles de crecimiento máximos, es decir, materialmente no hay más que un paro técnico. Entonces, yo creo que la medida que toma la Reserva Federal norteamericana es de enfriar, de alguna forma, la realidad económica. Lo que ocurre, lo que ocurre, que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, por las ciudades a remojar, que se dice en nuestro refrán. Y no es menos cierto que el Banco Central Europeo ha seguido en numerosas ocasiones la línea de tipos de interés que marca la Reserva Federal norteamericana. Entonces, o cambiada en circunstancias, o yo creo que sí que vamos a ver incrementos de tipos de interés en Europa, que como muy bien decía Carlos, van a afectar al pago que tenemos que hacer de la deuda pública, van a afectar al gasto público y a la deuda pública. Bien, pues un último tema, y si podemos en 30 segundos, Carlos, aunque es difícil a veces de entender, ¿cómo van a cambiar los ERTE que tenemos hoy a fecha 17 de marzo respecto al 31 de marzo ya para abril? Realmente lo que se ha hecho, la reforma laboral lo que ha venido es a instituir un mecanismo que se llama mecanismo red, para que los ERTE que se establecieron de forma extraordinaria en la pandemia, sobre todo en cuanto a la posible condonación de la cuota empresarial, pueda seguir funcionando de la misma manera sin tener que tomar medidas normativas excepcionales, sin tener lo que hacer a través del Real Decreto. Entonces se institucionaliza, se regula de forma ordinaria, que en qué supuestos de ERTE una empresa puede tener bonificaciones en las cuotas de seguridad social. Hasta el 30 de marzo seguimos con la situación regulada en la pandemia, a partir del 30 de marzo, que es cuando entran en vigor también los nuevos modelos de contratación, se institucionaliza de forma ordinaria lo que serían los mecanismos de exoneración a la seguridad social por los expedientes de regulación de empleo temporal. O sea, ahora habrá empresas que puedan seguir estando exoneradas y otras que ya no, que tendrán que pagar. Y otras que ya no. Perfecto. Muy bien, pues Carlos Salón de Soberinaje, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y a ver todo muy verano, a lo propio, a seguir bien. Gracias. Hasta la próxima. Bien, en las siguientes imágenes seguimos hablando de solidaridad relacionada con el conflicto bélico, porque hay una furgoneta cargada con ayuda humanitaria a partido esta tarde desde Burgos, con destino a los campos de refugiados de Polonia. Se trata de una iniciativa promovida por la Parroquia de la Sagrada Familia y la Academia Nueva Castilla. En el transporte se envían pañales, medicinas, ropa de abrigo y alimentos no perecederos para atender las necesidades de las personas que están huyendo de la guerra nuclear. Hay muchas más noticias, son dos minutos, no se muevan. Buenas noches, comienza ya Noticias 8. Cuarta jornada de paro en el transporte. La industria láctea ha suspendido hoy su actividad por el desabastecimiento, aunque UCCL afirma que trabajan con normalidad. Los efectos también se empiezan a notar en la industria pesquera, ganadera y hortofrutícola. También Noticias 8. A consecuencia de este paro, la patronal burgalesa teme que si la situación no se resuelve de inmediato, se produzcan cierres temporales en algunas plantas de producción burgalesas. A ver, eres porque ten en cuenta que si no recibes material tú vas a parar, tú tendrás un esto de X días, pero como esto se prolongue, pues llega el momento que tú no trabajas, si no trabajas tienes que hacer un EREI. Y esta mañana ha tenido lugar el acto de homenaje a los caídos de la historia marítima española. En él han estado presentes las máximas autoridades de la Armada. En el Monasterio de San Juan ha tenido lugar el homenaje a los caídos de la Armada, un acto al que ha acudido el almirante jefe del Estado Mayor y quien ha querido agradecer a Burgos que acoja este acto, pero también unas jornadas centradas en la historia marítima y en el que se hace especial hincapié a la historia de Castilla, a la Marina y al almirante Bonifaz. Un nuevo fósil completa la colección del Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes. Se trata de un ejemplar de pequeño tamaño que vivió hace 125 millones de años. Vuelve a Salas cedido por el Museo Luberri de Yarzum, pero antes era estudiado por el acelerador de partículas de Grenoble. En deporte, Seriedad San Pablo se ha ejercitado en Burgos por última vez antes de viajar mañana a Tenerife. Los azulones tendrán un día más en Canarias para preparar un duelo complicado ante un rival muy potente y que viene en plena forma. Avanzamos el tiempo, mañana cesará algo el viento frío del noroeste de hoy y la jornada no será tan desapacible. Las lluvias en el norte darán una tregua y las temperaturas diurnas subirán ligeramente. Cuarta jornada de paro en el sector del transporte. La industria láctea ha suspendido hoy su actividad por el desabastecimiento, aunque la Unión de Campesinos de Castilla y León dice que garantiza la normalidad. Los defectos también se sienten en la industria pesquera, ganadera y hortofrutícola. El Ministerio del Interior dice reforzar la seguridad en las plataformas logísticas para asegurar que los transportistas que quieren trabajar lo puedan hacer. La patronal burgalesa ha advertido hoy que si la situación del paro en el transporte no se resuelve de inmediato, se producirán cierres temporales en las plantas de producción. A ver, eres porque ten en cuenta que si no recibes material, tú vas a parar. O sea, tú tendrás un esto de X días, pero como esto se prolongue, pues llegará un momento que tú no trabajas. Si no trabajas, tienes que hacer un ERE. Tú ahora vas al supermercado y dices, bueno, voy a comprar esto, pues compraré lo otro que es similar. Pero llegará un momento que no hay ni de esto ni lo similar. No es lo único que ha dicho hoy el presidente de FAE, que también se ha referido al alto precio de la energía, que dice estar asfixiando a las empresas. Ahora mismo hay empresas de azulejos y de ladrillos que no están fabricando. Las ciriolurgias también están ya planteándose, bueno, de hecho están trabajando los fines de semana, pero algunas incluso cerrarán. Pues es una situación que de una manera o de otra está generando ya tensiones. O sea, las materias primas en general ya venían elevadas y ahora ya sean, bueno, pues hay materiales que están por el que han subido al 100%. Y lo que nos dicen las grandes asociaciones de transportistas, los que no secundan este paro, dicen que ellos no trabajan o que paran por miedo para evitar daños en sus vehículos. Reclaman al gobierno que las fuerzas de seguridad del Estado actúen para garantizar esa seguridad. Quizás un 60% están parados. Por miedo, lógicamente, el transportista dice yo no me atrevo a salir, primero porque a mi conductor le pegan una paliza, que me produzcan un daño irreparable en el vehículo. Las fuerzas de seguridad y el Estado, fundamentalmente, es decir, garantice el derecho que tienen los transportistas segovianos a poder trabajar. Más efectos colaterales porque la subida de precios de las materias primas también está afectando al sector de la construcción. Ya hay obras paralizadas ante la imposibilidad de hacer frente a los costes y los que quieren hacer una reforma en su casa ahora se lo están pensando muy seriamente. La subida de precios en los materiales de construcción es imparable. Acabamos de enterarnos a la subida del precio del betún a 630 euros la tonelada. Empezó en 300, está a 630. La madera subió casi un 100%. El acero de 500 euros la tonelada subió a 1.200. Aluminios, cerámicas, hierros, paneles sándwiches, es decir, hay una subida a ladrillos, hay una subida espectacular, fundamentalmente, por el tema del gas. Muchas obras se están quedando desiertas. El problema de las empresas constructoras es que casi no pueden hacer frente a las obras que tienen adjudicadas. Y eso tiene un coste. La paralización de una obra conlleva una penalización que puede llegar a ser, no sé, 2.000, 3.000 euros día, la paralización, y a veces hay que asumirlo para no perder mayores cantidades. Por eso hay constructoras que están cambiando su política de fijación y revisión de precios. Tienes que intentar estimar lo que va a poder subir el material para poder darse presupuesto, o bien poner una cláusula de revisión de precios. Particulares no quieren hacer obras porque no saben tampoco lo que les va a costar, las empresas no quieren dar precios y la administración parece que viven en otro planeta. Ante la incertidumbre, hay clientes que prefieren esperar a una época más estable. Y la Unión de Campesinos de Castilla y León asegura que la recogida de leche, el suministro de pienso y el transporte de animales vivos está funcionando con normalidad, pero en cambio la patronal del sector teme problemas de suministro en los lineales y cifran en cuatro o cinco días esa situación. Lo que sí pedimos es la tutela, el amparo de las autoridades, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para permitir simplemente la actividad, la actividad de un sector que es básico nutricionalmente, es esencial, y sobre todo que simplemente permitiendo ese movimiento la solución llegaría en horas. Lo cierto es que son muchos los eslabones de esta cadena que miran con inquietud todo lo que está pasando, desde quienes producen los piensos a quienes cortan la carne, todos están implicados en la producción agroalimentaria. Estos paros pueden ser el remate a una situación previa que ya les tenía ahogados. Solo una frase resume cómo están las cosas. Estamos en una situación de total desesperación. El sector agroalimentario depende del transporte. Tenemos que proveerlos de materias primas, tenemos que llevar los cereales a las fábricas, tenemos que hacer el pienso y lo tenemos que llevar a las granjas. Y luego pues también tenemos que sacar de los mataderos y sala de despiece toda la carne que tenemos. Ya nos están faltando, por ejemplo, el aceite de palma, que tiene que venir de Tarragona, nos está faltando la harina de soja que tenía que haber venido. Y eso, si no nos llega, la semana que viene tenemos que parar. La industria también lo está notando. Empieza a afectar porque no podemos abastecer, no podemos tener el servicio adecuado para poder atender a nuestros clientes. El paro de los transportistas se lo está poniendo muy difícil. Hay granjas ya que están en las situaciones límites. Especialmente para aquellas cooperativas que venden terneros o que comercializan lechazos. El que nos pide 5.000 kilos, pues le dejas 2.000. El que te pide 10.000, le dejas 3.000 para que vaya teniendo hasta ver si esto se soluciona. Denuncian que ya ni siquiera se están cumpliendo los servicios mínimos. A medida que han ido pasando estos días, ya los han quitado hasta de los servicios mínimos. Hay camioneros que tienen miedo a los piquetes. Por eso se avisa. Si esto sigue así, esperemos que no llegue a pasar, pero puede llegar a la verdad de desabastecimiento. Todo dependerá de cuánto se prolongue el conflicto. Cambiamos de asunto. La Oficina de Transferencia de Negocios consiguió cerrar en 2021 28 acuerdos. Son el doble que en 2020. La mayor parte de las empresas traspasadas fueron de comercio, hostelería y restauración. Desde esta oficina, trabajadores de la FAE asesoran tanto a emprendedores nuevos como a quienes van a dejar de serlo. También disponen de una bolsa de negocios que se traspasan. Hay 137 negocios que el empresario actual se está planteando dejarlo. Para nosotros los buenos, por decirlo así, los que son más atractivos, son cuando hay que buscar una sucesión. Porque el propietario se tiene que retirar ya por la edad. Y es un negocio que ha funcionado durante muchos años, además que son negocios locales. Desde ayer ya no hay ningún trabajador en la planta de Montefibre en Miranda de Ebro. La empresa ha formalizado todos los despidos. El consistorio mirandés ha mostrado su apoyo y solidaridad con todos ellos después de haber intentado buscar alternativas para este cierre, como conseguir ayudas para la puesta en marcha del proyecto de fabricación de fibra de carbono, pero que no han sabido aprovechar los propietarios de la compañía. La solución a las filtraciones de agua en Villatoro se prolongará durante los próximos tres años. El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado el proyecto para realizar los estudios necesarios y acometer las obras. Los trabajos requerirán una inversión de 786.000 euros. El contrato prevé un seguimiento de los trabajos durante 36 meses para comprobar su efectividad. Estas filtraciones han derivado en graves problemas estructurales en una parte de las viviendas del barrio. No es una monitorización sin más, sino que es tan importante que el importe supera a la obra. Es decir, queremos ver cómo evoluciona durante este periodo de tiempo y las distintas estaciones del año que va a implicar, es decir, tanto las más secas como las más húmedas, cómo evoluciona el agua que afecta a la inestabilidad del suelo, del subsuelo, que genera las grietas en los inmuebles de Villatoro. Y mientras el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Burgos, dice que a finales de año habrá conseguido reducir el nivel de endeudamiento por debajo del 110%, el PP critica su mala gestión económica. Se basa en la liquidación del presupuesto de 2021, en el que, a pesar de subir los ingresos, las inversiones reales bajaron un 41% respecto a 2018. En paralelo, se incrementaron los gastos corrientes y de personal. Los populares denuncian que el 70% de las inversiones presupuestadas se quedaron sin ejecutar. Un presupuesto en donde nos vendían inversiones por 42 millones de euros, han conseguido ejecutar solo y exclusivamente poco más de 14 millones de euros. La ejecución más baja del último lustro. Y es que el presupuesto de Daniel de la Rosa se ha quedado solo y exclusivamente, lo decía antes, en un panfleto publicitario. Vamos ahora con Vox, que votará mañana en contra de la modificación de la ordenanza de plusvalías. Asegura la formación de Abascal que el Ayuntamiento tiene potestad para no aplicar este impuesto, con el que se prevé recaudar este año 6.300.000 euros. No es en absoluto necesario para el funcionamiento de este ayuntamiento que dispone de unos remanentes, estamos hablando probablemente entre 50, no está claro, entre 50 y 70 millones de euros en el cajón. Entre 50 y 70 millones de euros en el cajón como remanentes. Y para eso no se recaudan los impuestos, para dejarlo. No hay aún fecha cerrada para la investidura a presidente de la Junta, pero los grupos se van posicionando y adelantando cuál será su voto. Soria IAM, UPL, Ciudadanos, Unidas Podemos y por Ávila dirán no a que Fernández Mañueco repita. También hay controversia sobre cuántos procuradores del grupo mixto tendrán dedicación exclusiva. Este grupo lo compondrían Ciudadanos, Unidas Podemos y por Ávila. Ni en Ciudadanos. Tiene mi voto en contra. Ni en por Ávila. Hoy, a la hora que es, no. Ni tampoco en Unidas Podemos. Nosotros vamos a votar que no. En ninguno de los partidos que formarán el grupo mixto va a haber sorpresas. Los tres votarán no en la investidura a Alfonso Fernández Mañueco. Así se lo han dicho al nuevo presidente de las Cortes, tras este primer encuentro que han mantenido con él. Yo le he prometido en el tono más cordial posible que seré la peor de sus pesadillas. Voy a ser muy reivindicativo, incluso más que la anterior legislatura, porque mi provincia sigue igual. Esperando que esta legislatura se caracterice por el buen tono, por el diálogo. Tras ellos, el turno ha sido para Soria, ya que debutan las Cortes con tres procuradores y que respecto a Fernández Mañueco... Vamos a votar en contra de esa investidura. Eso sí, la formación soriana matiza. Eso no quita que estemos dispuestos a dialogar con ellos para conseguir cosas concretas de nuestro programa electoral. La ronda de contactos de este jueves de Carlos Poyán se ha cerrado con la UPL, que también cuenta con tres procuradores. Va a ser que no. Ese será su voto en la sesión de investidura. El pacto con el partido Vox, desde luego, nos distancia también todavía más ideológicamente de cualquier posibilidad de apoyar este gobierno. Tras estas reuniones, este viernes, el presidente de las Cortes recibirá a Vox, PSOE y Partido Popular. Cuatro vehículos se unieron ayer desde Burgos al convoy organizado por Ibermutua con ayuda humanitaria para Ucrania. El objetivo es dejar en Polonia el material y poder traer España a casi un centenar de refugiados. Nos hemos movilizado 19 vehículos y cerca de 45 personas. El objetivo es traer y poder retornar, aparte de llevar material al campo de refugiados, lo que necesitemos, retornar, a ver si podemos retornar hasta 90 personas. Y durante estos días la Armada ha celebrado en Burgos las Jornadas de Historia Marítima. Y en el marco de estas jornadas se acaba de celebrar el acto homenaje a los caídos. Sandra Martínez. En este monasterio de San Juan ha tenido lugar el acto homenaje a los caídos de la Armada. Un acto al que ha acudido el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y quien ha querido agradecer a Burgos que acoja este acto, pero también unas jornadas centradas en la historia marítima y en especial al almirante Bonifaz. La relación de Burgos con el mar comenzó en el siglo XIII, cuando el rey Fernando III el Santo pidió al alcalde que organizara una flota, una flota que fue decisiva en la reconquista de Sevilla. Para la Armada constituye un honor celebrar aquí este acto castrense, con el que queremos rendir un sencillo pero emotivo homenaje a todos aquellos compatriotas que a lo largo de los siglos han contribuido con sus vidas al engrandecimiento de España. Tiene su objeto en la difusión de hechos y glorias navales. Y no cabe duda que la historia de Burgos está colmada de gestas heroicas. Les contamos ahora que el acelerador de partículas de Grenoble en Francia realizará un estudio para conocer cómo es el interior de un cráneo de dinosaurio que se encontró en salas de los infantes en los años 80. Lo que se persigue es conocer cómo es el interior de este fósil que ha sido cedido por el Museo Luberri de Oyarzun al Museo de Salas. Un fósil excepcional se suma a la colección del Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes. Fue localizado en esta localidad burgalesa en los años 80 y ahora regresa, cedido por el Museo Luberri de Oyarzun en Guipúzcoa. Uno de los cráneos de ornitópodo más completos que se han descubierto en España y es uno de los mejor conservados de los que se conocen hasta la fecha en Europa. Perteneció a un dinosaurio del orden de los Ipsilofodontes que vivió hace 125 millones de años. Estamos hablando de un pequeño dinosaurio bípedo, corredor y vegetariano, que por las dimensiones del cráneo, unos 15 centímetros, pues el animal podría tener un tamaño entre uno y dos metros de longitud aproximadamente. Un equipo internacional trabajará en su estudio durante los próximos años para desentrañar todos sus secretos. La matriz, o sea, esa roca que os digo, lo está rellenando, está por fuera, es mucho más dura que el fósil. Entonces, si te pasas, o sea, quitando la roca, te cargas el hueso. O sea, es un trabajo delicadísimo. En un primer análisis realizado en el CNIE no se obtuvieron resultados concluyentes. Ahora se ha remitido a Grenoble para someterlo al acelerador de partículas. Porque hay que verlo por dentro y pensamos que se puede hacer, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en el acelerador de partículas de Grenoble, en Francia, en el sincrotron. En agosto regresará Salas para mostrarlo al público. Su ayuntamiento confía en que el nuevo gobierno de la Junta decida por fin invertir en la construcción de un nuevo museo de dinosaurios. El día de San Pablo se ha ejercitado hoy en el plantillo antes de viajar a Tenerife. Allí buscará romper la pésima estadística que tiene cuando visita el Santiago Martín. Solo han conseguido sumar tres victorias en 14 duelos con los insulares. Dos de ellas fueron con Epi en la campaña 18-19. La última victoria data del 9 de marzo del año pasado en Champions, en el Coliseo, un por 101 a 79. La clave es salir como un equipo que está necesitado. Es que no podemos olvidar cuál es nuestra situación. Hemos estado en la UBI, muy malitos, y ahora nos han subido a planta. Estamos con un grupo de siete equipos que seguro que van a ganar partidos, con lo cual tenemos que jugar bajo nuestra situación. Y lo primero que juegas con eso da lo mismo, jugar en casa, jugar fuera. Tizona Universidad de Burgos consiguió una importante victoria para seguir peleando por la primera plaza del grupo oeste. Los burgaleses ganaron por 86-73 al grupo Aldega Cantabria y se llevan el average particular, clave para posibles empates. El partido estuvo controlado por los de Francisco Més, salvo en el tercer cuarto, cuando los cabros se pusieron a cuatro puntos. En los diez minutos finales, el dominio del rebote y una gran fluidez de juego decantó la balanza del lado zidiano. El equipo volverá a jugar el sábado en el plantío ante el Enrique Soler de Melilla. En ese encuentro estuvieron presentes en el palco del Polideportivo del Plantío la Junta Directiva del Burgos, junto al director deportivo Miguel Pérez Cuesta Michu. El equipo abrirá mañana la jornada visitando a un necesitado Huesca con las dudas de Grego, Andy y Seúl Berjón por lesión. Samuel Gil. Sí, y ante esta situación, Julián Calero lo tiene muy claro. Todos los futbolistas de la primera plantilla tienen la puerta abierta a la titularidad. Todos deben estar listos y dispuestos para cuando el técnico madrileño considere darles una chance. Y lo ha explicado en sala de prensa de una forma muy curiosa, como viene siendo habitual, sin dejar a nadie indiferente en sus declaraciones. Le pide el preparador de parla a los suyos que no se queden dormidos cuando suene el despertador. Porque el despertador de repente hace rrrrr y suena. Y cuando suena el despertador tienes que estar preparado. Hay futbolistas que están esperando su momento. Robert Alarcón, Philippe Malvasi... Bueno, te puedo decir en muchos casos que están jugando poco porque solo juegan 11 y somos 23. Y mi obligación como entrenador es que ellos no se duerman. Que cuando sale el despertador no se queden dormidos. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana cesará algo el viento frío del nordeste y la jornada no será tan desapacible como la de hoy. El viento del nordeste desplazó ayer la calima hacia el Mediterráneo, donde la vemos hoy, y también en el suroeste. En nuestra provincia la concentración de partículas ya es escasa y el episodio de calima intensa aquí en Burgos ya es historia. Y en la imagen del satélite lo que vemos es que abundaba hoy la nubosidad y las lluvias seguían en el Mediterráneo y también en el nordeste. Influenciadas por los vientos de componente nordeste que nos están acompañando en esta jornada. Mañana un anticiclón sobre Europa mantendrá aún la entrada de vientos del nordeste pero más flojos que hoy. Las lluvias eso sí, continuarán sobre todo en el área mediterránea. Serán de nieve en Pirineos. En el resto, lloviznas únicamente en el Cantábrico. Concretando para este viernes 18 de marzo en nuestra provincia. Cielos nubosos por la mañana en el norte, abriéndose claros luego por la tarde. Alguna llovizna quizás en el Valle de Mena aislada. Viento más flojo que hoy y subida de temperaturas ya máxima sobre 10-11 grados en esta zona. Por el Valle del Ebro, Condado de Treviño y por la Ureba también cielos nubosos, nubes extraciformes a primeras horas de la mañana que luego se irán disipando. Viento del nordeste como hoy pero más flojo. Máximas rondando los 9-10 grados, mínimas de 2 a 4 grados. Por el centro y el oeste cielos nubosos por la mañana sobre todo. Luego ya por la tarde se irán abriendo claros, especialmente cuanto más hacia el suroeste. Y temperaturas en ligero ascenso, ya que el viento del nordeste soplará mañana pero no con la intensidad que lo está haciendo hoy. Las máximas sobre 10 grados. En el sur, nubes alternándose con claros, más claros cuanto más hacia el sur. Y temperaturas máximas que estarán sobre los 12-13 grados. Aquí el viento será flojo. Las mínimas entre 3 y 4 grados. En la sierra, nubes con claros también. Ambiente suave, máximas de 12-13 grados a mediodía y mínimas de 3-4 grados. Mañana en Burgos Capital, nubosidad variable, nieblas por la noche y ligera subida de temperaturas con viento del nordeste pero más flojo que hoy. Para el sábado ya nubes con más claros, subida de temperaturas, ambiente suave para el domingo y el lunes regresarán las lluvias. La calima ha sido espectacular sobre todo en los lugares de nieve, que parece más bien un desierto, como es el caso de esta estación en Pirineos. Con la llegada de la pandemia, Villarcayo vio paralizado su proyecto de convertir el teatro municipal en una sala polivalente en la que incluso podrían verse películas de estreno. Ese objetivo se retoma ahora para que este otoño pueda ser una realidad. En este Teatro Municipal de Villarcayo, reinaugurado en el 2019, el Ayuntamiento de la localidad pretende acometer un proyecto cultural de gran envergadura. Además de poder disfrutar de obras de teatro de gran calidad o musicales, también se podrán ver películas de cine en cartelera. Los sábados, domingos y lunes. Para ello hay que mejorar la iluminación, el sonido e instalar una gran pantalla de cine. El presupuesto será de 128.000 euros. El Ayuntamiento de Villarcayo pretende captar fondos europeos. Si no lo consiguen, se financiará con los propios presupuestos del Ayuntamiento. El objetivo es que todo esto esté listo en octubre de este mismo año y el aforo de esta sala polivalente será para 342 personas. Todo tipo de actuaciones, de obras teatrales, fines de semana sesiones de cine. Además las sesiones de cine hay muchas dificultades por temas de derecho de imagen y nosotros para tener, porque son muy elevados los costes, para tener películas en cartelera. Y lo vamos a hacer a través de una empresa que se llama Project Film, que está gestionando otros cines en núcleos rurales como el nuestro. También las salas de conciertos de nuestra comunidad retoman agenda tras el parón de la pandemia, pero es cierto que aún cuesta trabajo llenarlas de público. Se ultiman los detalles en esta sala para que el público disfrute de la música en directo. Su objetivo, mejorar los malos datos del año pasado. Ha costado mucho volver a la normalidad. Actualmente estamos en un momento en el que estamos avanzando poco a poco, porque ya no tenemos los problemas de antes de que nos cerraban, volvíamos a empezar, volvíamos a abrir. Estos espacios cerraron 2021 con una menor afluencia de público que en el 2019. Esto dice el sector se debe a un miedo generalizado aún en la sociedad. La gente de una edad más mayor le está costando mucho ir a eventos cerrados. Hay mucha gente que le cuesta incluso el volver a un espacio cerrado de pie, estando de pie, sin estar sentado, que es como que tienes tu sitio, tu cubículo, que de ahí no te mueves y demás. Ahora que la pandemia remite con fuerza y las restricciones desaparecen, encaran un 2022 repleto de trabajo. Marzo ya lo tenemos cerrado totalmente y la verdad es que tenemos ya programados hasta mayo e incluso algún concierto ya en junio. Se prevé bastante un verano de 2022 bastante estresado. Quieren que todo el público que se quedó en casa estos dos años ahora canten y bailen en sus salas de conciertos. Y ya no lo machamos, este jueves 17 de marzo nos trae incertidumbre en cuanto al abastecimiento de productos tan necesarios como los lácteos. Desde la patronal avisan de problemas en unos cinco días, pero la Unión de Campesinos afirma poder trabajar con normalidad. Como en todo cabeza a la hora de hacer la compra, porque muchas veces ese desabastecimiento lo provocamos nosotros mismos. Hasta mañana, buenas noches. ¡Gracias!